Yo Me tiene amarrado y pisado Dándolo paso al revés Ay, no sé qué hacer Ay, mamá, me lo aconsejó Ten cuidado, se le ve Que se hechicera a esa mujer Yo Oye, yo me tengo que hacer Una limpieza de una vez Preparé en un baño especial Por Romero y Rompe, Saragüey Ven, depójame Ay, mamá, me lo aconsejó Ten cuidado, se le ve Que se hechicera a esa mujer Cuidado si ya te brujó Cuidado si algo te echó Cuidado si ya te brujó Esa mujer Cuidado si ya te brujó Cuidado si algo te echó Te lo digo yo Cuidado si ya te brujó Esa mujer Esa mujer Cuidado si algo te echó Cuidado si algo te echó Cuidado si algo te echó Cuidado si ya te brujó Cuidado si ya te brujó Esa mujer Cuidado si ya te brujó Oye, ten cuidado Cuidado si algo te echó Te lo digo yo Cuidado si ya te brujó Esa mujer Oye, ten cuidado si ya te brujó Oye, ten cuidado si ya te brujó Oye, ten cuidado si ya te brujó Mamá siempre me lo decía Proténgete Decao con esa mujer Mira, proténgete Que le regale tu foto Proténgete A su casa no vaya a comer Mira, proténgete Protégete De locas soncillos arreglados Protégete Ya protégete Protégete Ya protégete Ya protégete Na protégete Van av Van 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video